...es entrenando fuerte, gracias por el secreto brasileiro. Pero con vaqueros no. ¿Se imaginan un lugar donde convivan un grupo de rock con una orquesta de toda la vida, un grupo heavy? Pues lo hemos encontrado muy cerquita, aquí en Zaragoza. Si van por las afueras de Zaragoza quizás se encuentren este pequeño y atípico polígono industrial. Detrás de estos llamativos colores se esconde una verdadera ciudad del rock. Entramos en la primera nave, oímos pop o rock, además un grupo muy joven. ¿Qué grupo soy? Nosotros somos Noche Express y la música que hacemos, pues sí, se podría llamar pop y rock. Lo que le metemos son unos matices metal, porque el guitarra solista le gusta mucho lo que es el heavy y el resto nos gusta más lo que es el rock. Entonces hacemos una fusión de estilos. ¿Hacéis versiones o sois vuestros propios compositores? No, no hacemos ninguna versión, todos los temas son propios. Intentamos sacar pues cada día un poquito de lo que llevamos dentro, gracias a esto nos expresamos. ¿Cuántos años tenéis? Pues tenemos entre 18 años, que tiene Sergio, y después tenemos 19 años, Jano, Batería y yo, y finalmente Jesús, que tiene 24. ¡Vamos! 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 Vemos que es un lugar donde conviven todas las músicas. En este caso, escuchamos música española, ¿es su estilo? Sí, es nuestro estilo. Somos una orquesta de sesión, de baile y tenemos que tocar absolutamente de todo. ¿Música de orquesta con el buen tiempo empieza el trabajo duro? Mucho, afortunadamente. Se trabaja todo lo que podemos. ¿Cuál es su repertorio? Abarca desde la música internacional a las músicas étnicas de cualquier país, México, Argentina, Norteamérica, española, por supuesto, europea, de todo tipo. Igual, podemos tocar rumbas, que pasodobles, que rancheras. Música de orquesta con el buen tiempo. Samuel, en este polígono tú también has encontrado tu lugar. ¿Cuál es el estilo de música que tocas? Bueno, pues, principalmente la percusión africana, pero después ya la intento fusionar con música electrónica, con house vocal. Después también estoy con un amigo por meditación por sonido, que estamos, estoy en varios proyectos. Porque para ti la música también es como el lugar donde meditas. Sí, sí, o sea, es mi rato y fui empezando poco a poco y vi que me sentaba bien y, bueno, me llego a pegar hasta ocho o nueve horas ahí tocando. Hola, ¿vosotros también sois un grupo de música? Sí, somos Black Matadero. ¿Y qué tipo de música hacéis? Pues, hacemos Deathcore, que es un rollete de death metal mezclado con un poquito de hardcore y así con toques melódicos. Está muy bien. ¿Podemos ver un ensayo? Sí, sí, pasar. Pues vamos para adentro. Nos llama la atención que muchos sois muy jóvenes y tenéis equipos muy buenos. ¿Cómo los conseguís? Pues nos, o hipotecándonos o poniéndonos a trabajar desde jovencitos mientras estudiamos y tal, porque no hay fundaciones tampoco que ayuden a los chavales jóvenes. Hay más jóvenes aún que nosotros y yo que sé, a lo mejor en una casa de juventud te dejan una batería así un poco malucha y alguna cosa, pero poco más. Los principios son difíciles, pero vosotros ya vais a grabar un disco. Sí, sí, estamos en ello y bueno, se nos va bien porque conocemos a gente, pues tenemos amigos y tal y entre equipos de unos y equipos de otros nos prestamos todo y está muy bien. Diferentes estilos muy dispares, pero que todos conviven en esta pequeña ciudad de la música. Les han puesto unas mascarillas con antivirales, el Tamiflu y de 10 días en casa por si acaso, por si lo están incubando el virus o estas cosas. Gracias. Gracias.